¿Qué pasa si las instituciones no conocen lo que tienen? ¿Cómo proteger o difundir nuestro patrimonio cultural si no sabemos qué tenemos? Eso fue lo que nos pasó al iniciar esta tarea. No había un registro de las agrupaciones, no existía en nuestra ciudad un calendario oficial que informara de la celebración de las fiestas. Debido a esta gran oportunidad, no había un registro de las agrupaciones, la primera de ausencia del manejo de información es que iniciamos el plan de salvaguardia del patrimonio cultural y material de Lima. A través de dicho plan hemos logrado documentar, investigar y cumplir las fiestas populares que se aceleran en nuestra ciudad con el principal objetivo de reconocerlas e integrarlas a la ciudad, demostrando a través de ellas la belleza de nuestra universidad cultural. Muchas de las organizaciones que ustedes dirigen y de otras organizaciones culturales de las diferentes limas, muchas veces han suplido el rol del Estado en los diferentes barrios. Ahí están las organizaciones culturales, ahí están las organizaciones de los propios barrios, de los propios vecinos que han logrado desarrollar un vínculo con la comunidad y atender los derechos culturales que han logrado fortalecer la identidad cultural de los diferentes barrios, de las diferentes comunidades de Lima Metropolitana. Es por todo esto que una norma que ha sido instituida por el Consejo Metropolitano de la Municipalidad, que es una ordenanza que instituye como política pública el reconocimiento, la promoción y el fortalecimiento de la cultura viva comunitaria existente en el territorio de Lima Metropolitana, es decir, de sus organizaciones culturales. Son esos tres procesos centrales que se han logrado con esta ordenanza para el fortalecimiento de organizaciones culturales. Tenemos en el reconocimiento, primero, tener una base de datos de las organizaciones de cultura viva comunitaria. El segundo punto es el fortalecimiento. Este fortalecimiento se da a través de las diferentes actividades del programa de cultura viva comunitaria. Y finalmente asigna un presupuesto anual, en general aproximadamente el de 2.300.000 soles anuales. Por ese decreto de ordenanza de la municipalidad que es muy importante, yo creo que hay que felicitar a nuestra alcaldesa por ese gesto. Lo más importante es haber reunido personas de distintos lugares del Perú para recoger la diversidad de culturas. Es importante porque significa un apoyo a la cultura viva, como están manifestando, y el apoyo a cada una de las instituciones preocupadas por cultivar la cultura de sus respectivos provincias, departamentos. Y muy interesante esta ordenanza. Con esto vamos a unir muchos pueblos, muchas culturas, que aún no se difunden, aún que no se conocen. Es importante porque el pueblo peruano debe conocer nuestra cultura. Realmente me parece muy importante que la misma municipalidad esté empeñada en conocer más a su gente. Es bastante importante de esa forma también nosotros llegar hacia más gente y hacer conocer realmente nuestra cultura. Gracias. 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 Gracias.